Era 13 minutos, ya 14, ya volvemos con usted nuevamente Daniel para que nos entreguen más información y más detalles de lo que pasó en las últimas horas en la Bogotá en Octámbula porque a esta hora vamos con una información de servicio para todos ustedes, los viajeros tenemos imágenes a esta hora del aeropuerto internacional El Dorado también tenemos imágenes desde la autopista Sur y nuestros otros periodistas en este momento también movilizándose para llegar a diferentes salidas de Bogotá y contarles a todos ustedes cómo están las salidas porque hoy se espera que la mayoría de personas salgan de Bogotá hay unos cuantos que van a entrar a la capital del país a pasar estos días santos aquí en Bogotá pero ya les vamos a estar contando todo este tema de la información del retorno porque hoy es Plan Exo por todo lado y por eso vamos de inmediato con María Fernanda Díaz Granados quien está en el aeropuerto internacional El Dorado, adelante María Fernanda, cuéntenos más y entréguenos más detalles Aníbal, ¿qué tal? Muy buenos días para usted y para todos nuestros televidentes, 6 y 14 de la mañana y este es el panorama a la altura de la puerta número 8 del aeropuerto internacional El Dorado poco a poco llegan las personas que aprovechan este miércoles para salir a descansar y aprovechar estos días festivos en medio de la Semana Santa pero miren, a mi izquierda yo me he encontrado una familia que poco a poco empieza a llegar porque mire, ya llegaron más integrantes, en principio tenía yo a estas tres señoritas ¿Su nombre cómo es? Araceli Rincón, por aquí Araceli, ¿su nombre cómo es? Mi nombre es Flor Rincón Y tenemos a Gloria Amparo de Tancur Ellas hacen parte de una numerosa familia, les quiero decir, ¿cuántos son los que vienen? 15 personas Imagínense, 15 personas que ya están listas con toda la actitud Yo las veo con sombrero, ropita, como de clima caliente, ¿para dónde van? Vamos para el Amazonas y lo más importante es estar en familia, disfrutar esta Semana Santa, orar mucho y conocer sitios y lugares de Colombia espectaculares El Amazonas, un destino espectacular, imperdible, frontera, ¿quiénes van? ¿con cuántos integrantes de la familia? ¿quiénes van? Vamos 15 personas, aquí faltan más personas, pero más que todo familia, estamos felices, estamos muy felices, ahí van llegando, mira Poco a poco, ¿qué horas es el vuelo? A las 9 9 de la mañana y vea, son 6 de la mañana pasadas, ustedes llegaron con tiempo Gracias a City TV, que es un noticiero que nos entretiene, nos muestra todo lo hermoso de Colombia, fuera de eso nos informa, nos da entretenimiento City TV es lo máximo, no dice mentiras Oigan el cariño más hermoso que nuestros viajes y cuando Dios nos da alas, no queremos quitarnos esas alas Ese mensaje tan maravilloso, yo me he hizo de solo escucharlas, gracias por ese cariño y ese afecto, usted es definitivamente una familia ejemplar ¿Qué más nos iba a decir? Me encanta City TV porque me gusta el programa Bravísimo y películas que dan como Princesa Valiente Unas fieles televidentes de nuestro canal, por supuesto, pues que les vaya muy bien en el Amazonas, me alegra mucho haberlas acompañado Y como ellas son decenas de familias que a esta hora de la mañana viajan por aire a aprovechar esta Semana Santa Ha informado la Aeronáutica Civil que son al menos 138 mil pasajeros que se movilizaran diariamente por esta terminal aérea En información de servicio podemos ver en las pantallas que los vuelos en su mayoría están programados a tiempo Hace buen clima en este momento, en inmediaciones del aeropuerto El Dorado Un cielo medianamente despejado, pero no está lloviendo, así que el estado del tiempo es óptimo para las personas que tienen vuelos programados en horas de la mañana Sin embargo, la recomendación es por supuesto estar muy en contacto con su aerolínea para evitar cualquier tipo de inconveniente en caso de que se presente alguna modificación También invitarlos a utilizar la herramienta virtual con la que cuenta el aeropuerto El Dorado El chatbot con el que ustedes pueden tener información en tiempo real precisamente sobre el estado de los vuelos, un cambio de horario o las documentaciones que ustedes necesitan para este viaje Con el cariño de la gente, vea, yo me les voy a correr acá, venga, ¿será que yo me voy para el Amazonas con ustedes o qué dicen? Claro, si te ve, vámonos para el Amazonas Yo no conozco el Amazonas Con semejante reina tan hermosa, vea, qué presentadora Y esos chicos tan guapísimos detrás de las cámaras, no, mejor dicho Yo no sé, o me quedo o me voy para el Amazonas Vea, nos hicieron quedar aquí, pues vean, yo sí me voy con esta familia y a seguir disfrutando de este puente, de este fin de semana, de Semana Santa, de estos días festivos Y con esa información y con el cariño de la gente tan maravilloso, a esta hora de la mañana los dejamos con mucho más en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias Somos Canal City TV